No, 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 no Difícil de explicar los reproches los cumplidos No odio una familia lejos, conmigo mismo Sentir esa aflicción constante, desequilibrio Atせて las reacciones que con tu bastante hicieron Que me involucrea, desde el ser Ser distinto al de ayer Quedo a cabo de horas, todo quedo en licencia Despératea las 6 a.m. con mucha ansiedad Preguntando a este maldito día ¿Qué me trae? ¿Desayuno, el aire y la brisa en nada? ¿Cómo haré? Que me acompaña cuando muy tarde llego a casa Por lo menos tengo ahora donde podijarme Otras noches me arropaban los unidos en la calle Mi ánimo se va al pensar en mi vida Le ofrece problemas, no quiere que yo se unida Voy a proponerme luchar como jamás lo hice Si no vas ahora nunca veremos que con esfuerzo se consigue Al despertar no lo puedes ver Están de tus ojos Me dices porque no puedo entender No comprendo Es la verdad, no la quieres ver Están de tus ojos Me dices porque no quiero entender No comprendo No agradezco como sea De cualquier manera Buscas orbeza Es lo que siempre deseas Una pantalla guía De respeto y porquería La decisión varía Y no por la ignorancia Malas costumbres se han formado desde casa Perdida esperanza a la soledad Abraza Un conformismo que se vuelve en el vacío Más desafíos Contra lo podrido La deficiencia por lo que hay entre tus ojos La impotencia Y un pensamiento erróneo Sigue siendo parte de su